Hola mis amores, bienvenidos al Bloodman número 24. Feliz Nochebuena y Feliz Navidad para todos ustedes. Espero que cada uno de ustedes esté bien, que hayan disfrutado todos estos días con cada uno de sus seres queridos. Y si están solos, pues no pasa nada. Bienaventurados sean los días que puedan estar en compañía. Recuerden que siempre la compañía de arriba es la más importante de todos los días. Este día es bastante complejo porque muchísimos de ustedes han estado haciendo comida, preparativos para pasar con sus familias. Y es por eso que les quiero desear una feliz Nochebuena y una feliz Navidad. Si logro subir este vlog el día de hoy y si no, pues mañana. Así que están dentro de mi corazón cada uno de ustedes. No olviden que pueden comentar qué tal la pasaron y les dejaré en este vlog lo que estuve haciendo el día de hoy. Hola, hola mis amores. Buenos días. Como pueden ver, estoy de cocinera. Les voy a estar grabando así porque honestamente tengo espacio reducido. No sé qué le pasa al horizontal. Siempre que estaba muy cerquita. Por aquí, mire, estoy prácticamente ordenando un poco la taza. Estoy a la vez cocinando. No sé si les estaré subiendo todo lo que esté haciendo. Por eso ya no está con muy buena carga justamente hoy. Este ha sido un calor súper feo. Ya no me he hecho las uñas porque estoy cocinando. He estado fregando la cocina. Limpié la cocina. Mira, así me quedó. Está todo limpio por aquí. Me pasé toda la mañana en esto. Y quería grabar, pero honestamente se me ponía a grabar más tarde. Se me hacía por poner la cámara por acá, por otro lado. Y aquí, como ven, ya estoy pasando ya todo lo que es la cera para limpieza y limpiando por acá y por allá. Así que, por ahora, ahora sí, manos a la hora. Voy a cocinar, mis amores, cocina limpia. Todo es súper rico. Por acá está el agua. El amorito se toma todas estas jarras y yo me tomo estas de acá. Y si no, me avisco que se toman las dos jarras. Toma bastante agua él, por su ejercicio, por ese tipo de cosas. Siempre le ha gustado bastante tomar agua. Y nada, mis amores, por aquí estoy. Por aquí ya estoy cocinando. Estoy en la cocina. Voy a tratar de organizarme para que me rinda. Por aquí con delantal, porque yo nada más me ando secando las manos en el esquema de la ropa. Y a veces se chistea y todo eso. Entonces, ya está toda la olla lista para preparar esta comida de hoy. Bueno, mis amores, sí, por aquí ya puse a precalentar el horno. Y ya este es el pavo, la pavita que estuvimos aliñando el día de ayer. 23 en la noche, no estoy segura si esto se lo alcanza a subir o no. Porque la verdad me costó hacerlo bastante tarde. Y voy a pasarlo en este recipiente que ustedes ven aquí. Estos se compran a aluminio, solamente tienen un solo uso. Pero yo lo suelo colocar en otro molde más. Para que esté más seguro. Porque muchas podrán decir que si no se defonda. Y honestamente, en un año no se me defondó. Pero sí se me abritó y se me insurregueró del líquido dentro del horno. Por aquí le estaré poniendo estos palillos a las alas. Para que no se abran y queden súper recogiditos lo que es la pavita. Y del otro lado salió esta pava. No me viene el pedacito de la terminación del ala. Pero anyway, no pasa absolutamente nada. Así está por dentro. Lo voy a seguir colocando un poquito más de adobo. Y así es como va a quedar. Luego se cubre con papel aluminio. Lo llevo al horno por aproximadamente unas 3 a 4 horas. Porque honestamente este pavo no es muy grande. Así que a las 2 horas le coloco la mantequilla encima. Para que comience a durar. En este momento no le coloco más nada. No hago licuados de cebolla y cosas por el estilo. Porque cebolla tiene todo. Lo único que le voy a colocar aquí. Es unas ramitas de romero. Y listo. ¡Gracias! Should all acquaintance be forgot and all lang syne For all lang syne, my dear, for all lang syne We'll take a cup of kindness yet for all lang syne Bueno mis amores, ya se quedo el pavo, ya esta todo listo, por aqui voy a estar preparando un flan, el que estuve comprando hoy, salí a ver esta leche en tuqui, creo que no le grané eso, no estoy segura que no, ya ni modo, no voy a estar utilizando todo el litro completo uno, porque no es leche entera, hay solicitante que no es leche entera o descremada, esta es la leche de la tosada, y no voy a estar utilizando todo el litro, porque rinde 10 porciones, pero si le dejo menos cantidad de leche, pues va a quedar mas durito y va a estar mucho mas mas rápido, por aqui tambien se agrega lo que es el sobre a la leche, se hace a fuego medio, yo honestamente me gusta hacer mucho este flan, pero directamente con huevo, ya, o queso de leche que lo llaman, pero como tenia el horno, o si preocupado con el pavo, me decidí hacer este super rapido, entonces vamos a estarlo preparando aqui, hasta que coja el bol, y simplemente lo pasamos a nuestro molde, previamente con el caramelito que trae este mismo sachet, o esta misma cajita, y es super delicioso, super rico, por este otro lado voy a estar haciendo el relleno, el relleno para el pavo, yo lo hago independiente, por aqui voy a tener lo que son las galletas remojando, el pan en la leche, las ciruelas y las nueces, eso también ya se remojo de una noche anterior, y voy a estar, mejor dicho, atareada mis amores, asi que si no les grabo paso a paso, me disculparan, pero justamente, tengo que estar acelerando con el tiempo, y bueno mis amores, por aqui tengo lo que es la pechuga de pollo, estuve agregando medio pollo completo, solo la pechuga, y es todo esto para sacar lo que es el consumé, esta alineado con sal, ajo, tiene perejil, y lo que es cebolla o cebollín, como le quieran llamar, para hacer el fondo, y esto me permitirá a mi, para despues realizar lo que es el relleno, la pechuga la desmenuzo, el cerdo lo voy a picar, y bueno. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Sigue los vlogs, pero en otras formas. Gracias. Gracias.